Esto es Mejor de Noche, esto es Pocas Pulgas. Bienvenidos al último bloque donde necesitamos de tu corazón, de tu solidaridad, de que abras tu conciencia animal y no al maltrato animal. Pocas Pulgas-C9 es nuestra cuenta. También siempre podés ver a través de la mía, arroba segura de Montero. No me salen las palabras de la boca, bebé. Podés ver el capítulo, es lo que quería decir. Vamos con el primer caso del día. Ah, mañana tenemos aquí en vivo las chicas de Refugio San Nicolás de Lomas de Zamora. Nos van a traer tres historias fuertes de recuperación. Así que las esperamos con unos perritos hermosos, maravillosos para ser adoptados. Tenemos un viejito en adopción que fue rescatado de la calle. Su rescatista no pudo tenerlo ya que vive en un buen ambiente y tiene otro perrito también. Es muy mimoso, no tiene nombre. Salvo que se llame viejo. Acá dice viejo en adopción. Se llama viejo. Bien, perfecto, qué buen nombre le clavaron a un viejo. No, porque dice viejo en adopción y bueno. Está bien, clarito. Es bebé Sanzo, soy yo. Oiga. ¿Viejo en adopción? Oiga. Era viejito. Acá está viejo, muy bien. Juli es quien tiene el teléfono de viejo. 6.800.77.70. Ahí está, fue rescatado. Su salud está bien. Solo está un poquito viejo y llorón, me ponen. Y necesita cariño, abracito, abracito. Ojalá que alguien pueda adoptar a viejo, que se merece lo mejor para terminar su vida dignamente. Segundo caso del día, Antonio en adopción. Fue utilizado para las carreras de galgos. Claro que sí, por supuesto. Mirá lo que es Antonio. Tiene marcas en todo su cuerpo por el maltrato. Está listo para encontrar una familia que le dé amor toda su vida, se lleva bien con otros perros, ama dormir todo el día. Tiene 5 o 6 años y ya está castrado. ¿Sabés por qué tienen marcas? Porque estos atorrantes, primero los agarran de atrás para cuando van a correr y salen de la gatera. Los agarran de acá atrás, entonces al nuestro le pasa lo mismo a Simón. Cuando lo tocas de acá atrás fuerte, están acostumbrados que los aprietan de los músculos para que salgan de los muslos para que corran. Y también estos atorrantes que los llevan a los campos privados a cazar. Entonces como el galgo drogado y todo va cazando, puede estar horas cazando a niebre, ya no mide. Entonces están todos cortados por alambrados y tienen muchos cortes siempre en las caras. Bueno, horrible lo que les hacen, así que vos podés dar una oportunidad de que este galguito hermoso, que se llama Antonio, sea tuyo. Y no merezca más que tapaditos, abrazo y dormir en todos los sofás y todas las camas posibles, porque a los galgos les encanta. Estamos buscando a Petra, que lo robaron el primero de agosto. Estaba dentro del auto que les robaron a la gente en el asiento de atrás, en Florida, en Vicente López. Robaron todo, auto con perro. Bueno, 10 años, está castrada, necesita control médico por problemas cardíacos, es una hembrita. El teléfono lo tenés en pantalla, se ofrece recompensa. El auto importa poco y nada, seguro o lo que fuera, pero la perra importa todo, que no tenía ninguna consecuencia. Seguramente la habrán tirado por ahí, que va a ser un chorro con el perro y el auto. Seguramente la habrán tirado por ahí o pedirán un rescate, no lo sé. Mucho no les debe importar tampoco, lamentablemente. Petra es el nombre. Rayito es a quien estamos buscando, tiene 4 años, se perdió en Humberto Primo y Chacabuco. En San Telmo es este gatito que estás viendo. A tigrado, marrón, con rayas negras, una hermosura realmente. Es tamaño mediano, todo lo que estás viendo. Este es Rayito. Tiene 4 hermanos gatunos que lo extrañan, además de la familia. No sabemos dónde andan y por qué se perdió ni cómo se perdió. Viste que los gatos se tepiantan por los techos y ya es mucho más difícil que un perrito en ese aspecto. Pero si alguien lo ve, por favor, responde al nombre de Rayito. La familia lo está buscando. Luli es el... Perdón, Juli es el teléfono. Que está en pantalla, 6159929. Estamos buscando a San. Vamos rapidito hoy con muchos buscados, perdidos y adoptados. San se perdió el 11 de agosto en Moreno. Fue rescatado con solo 40 días en San Bernardo. Hace 11 años que es parte de la familia, que está desesperada. Como toda familia que pierde su perro, no sé cómo se perdió. Y Cristina es el teléfono para encontrar a San, que es este que estás viendo. Si lo encontrás o sabés de algo, Cristina o Pocas Pulgas, no se escribís, por favor. Y también estamos buscando a Simón. Simón tiene 10 años, tamaño mediano chico, cola corta. Se lo robaron directamente en el área de Quilmes Oeste. Tiene un hermano humano de 2 años que lo llama y lo busca todo el tiempo. No lo encuentra a Simón. Simón está perdido. También se ofrece recompensa. Es un canille toy. El teléfono es Mariela, 61536947. Este es Simón. Tiene 10 añitos, ya está en el tramo adulto. Así que ojalá que lo podamos encontrar más allá de la recompensa. El buen gesto de saber que a alguien desesperado nos puede dar una mano bárbara. Pedimos ayuda para Compromiso Inflamable. ¿Qué es esto? Es una organización que rescata perritos de biciinflamable. En Dock Sud, en Avellaneda, una zona repleta de contaminación. Ya hay cerca de 40 industrias químicas y totalmente olvidada. Mucha gente que va a rescatar, a vacunar, a castrar ahí. Es impresionante el laburo que hacen. Llevan más de 500 animales rescatados. Más de 700 castrados. Necesitan transitantes, adoptantes y cualquier tipo de donación económica. Remedios, alimento, todo lo que necesites para Compromiso Inflamable. Porque en Villa Inflamable está lleno de gente y de perritos, de todos seres vivos y gatitos pasándola mal todo el tiempo. Así que Compromiso Inflamable en Instagram y Compromiso Inflamable en Facebook para poder ayudar. Voy con el último y hacemos un par de consejos más. Ayuda para un perrito abandonado. Lo que vas a ver ahora es un mestizo de pitbull que dejaron abandonado ayer en el cuartel 5, cuartel 5, así se llama el moreno. Tiene la boca lastimada, actitudes agresivas cuando lo quieren ayudar. No debe entender nada, pobrecito está ahí, atado. Se tiene que defender. Hay que ir con mucha paciencia y con alguien que sepa para poder darle comida, ganarse su confianza y poder llevarlo. La comisaría de Sonosis dicen que no pueden hacerse cargo. Buenísimo. Lo que es genial. No se pueden hacer cargo los que necesitamos que se hagan cargo. La policía y Sonosis se dedica a eso. No se pueden hacer cargo ellos. Imaginate, bien, que vayan otros de los nuestros, los voluntarios, los que aman a los animales de verdad, que se van a poder hacer cargo sin ninguna duda, a tratar de hacerlo. Así que se busca alguien que pueda lidiar con esta situación. Piden a diestradores. Yo sé quién puede ir. Después lo hablamos. Exactamente. Para poder ir a buscarlo. Bueno, que vaya a Gus de Rosa, que seguramente puede. O Refugio Bonita y alguien más. También estaría bueno que nos den una mano a través de la Intendencia de Moreno. ¿Me repetís, Oráculo? ¿Mariel es? Mariel Fernández, la Intendente de Moreno, que nos dé una mano también, quizá con otras cosas. Por ahí nosotros podemos ayudar a rescatarlo, pero por ahí con otras cosas a través de Sonosis, como para poder ayudar, porque seguramente va a necesitar alimento y demás. Y ver quién lo dejó atado ahí, ver por qué está agresivo. Ya andás a ver qué le pasó a este pobre perrito. Si lo hicieron pelear, si lo tuvieron así. No sé, la verdad que no se sabe nada, lo encontraron atado ahí. Bueno, a ver si podemos dar una mano. El contacto de toda esta situación es Flor 53193449. Bueno, muchas gracias. Este ha sido el Pocas Puglas del día de hoy.